Bueno, José, llega el partido histórico, ¿no? El más importante del club hasta ahora, ¿no? O al menos es más ilusionante. La verdad que sí, ¿no? Yo creo que es una oportunidad histórica, una situación histórica para todos los herecismos. Bueno, la primera vez la historia de tener un partido de Copa aquí en Chapín, en la joven o en la corta historia de este club. Y la verdad que, bueno, que es un partido más atractivo ante un rival que a priori es uno de los gallitos de la segunda división A, que opta para ascender a primera división. Y que, bueno, que lo hace eso, ¿no? Una oportunidad que creo que es bonita y atractiva de disfrutarla y que esperemos y animamos a que la afición venga para ver a un rival de tal nivel y ante un equipo como nuestro que vamos a intentar hacerle o ponerle las cosas difíciles y que, bueno, y hacer un buen papel y dejar una buena imagen al menos. ¿Y qué partido esperan mañana? No sé si crees que va a llegar el Legame un poco más pensando en la liga y demás o crees que van a ir a pasar la eliminatoria sí o sí. Bueno, conociendo al míster, a Nachi, sé que es un entrenador muy exigente y que no va a tirar ningún partido pensando en una competición u en otra. Sé que va a jugar quien juegue, al final son jugadores de segunda división A y que van a intentar pasar la eliminatoria sí o sí. Eso lo tenemos muy claro. Al final no va a ser un rival que ni es un entrenador con un carácter que quiera centrarse solo en una competición. Es ambicioso, imprime ese carácter a sus equipos y sus jugadores y nos esperamos eso. Un rival que va a venir a competir como si fuera un partido más de su competición e intentar pasar la eliminatoria e intentar hacerlo, además, ganando con tranquilidad. Entonces tenemos que estar preparados para eso, ¿no? Para competir en el primer momento y salir con fuerza desde el inicio e intentar estar a la altura de tal exigencia. El partido de mañana es el más ilusionante, pero como el más importante en principio es la Liga, que es vuestra obligación, que es lo que jugáis cada semana. ¿Se esperan rotaciones mañana en el 11? ¿Se espera alguna novedad para ir dándole descanso a minutos a los jugadores entre domingo, el jueves y el próximo domingo también ante el San Fernando? Bueno, está claro que este es un premio del trabajo de la temporada pasada, ¿no? Y desde aquí también quiero agradecer o recordar a los que estuvieron la temporada pasada y consiguieron este hito para el club y que a base de trabajo, de esfuerzo y constancia el año pasado, pues tenemos hoy o este año este disfrute y, bueno, y recordaros también a los que esta temporada no están con nosotros, ¿no? A todas esas personas que estuvieron en el proyecto de la temporada pasada y que al final, bueno, nos hacen afrontar el partido, como tú dices, de manera ilusionante, pero sabiendo que, bueno, que tenemos el domingo otro partido de Liga, en el cual que para nosotros es importante también, ¿no? Además, sabiendo que nos hubiese gustado venir en una situación más tranquila en Liga, pero bueno, sabemos también que ahora mismo estamos en una situación en la cual necesitamos los puntos e ir cogiendo o ganando autoestima en lo antes posible en Liga, porque realmente es para lo que intentamos trabajar día a día y lo que tenemos cada fin de semana, pero está claro que, bueno, que nadie le ha marcado un dulce, ¿no? Y que si podemos disfrutar y competir y conseguir algún paso más en esta Copa del Rey, pues para todos es un atractivo y para los jugadores y cuerpos técnicos, pues evidentemente lo están bien. José, ¿y cómo está el vestuario? Después del palo del otro día, siempre decir los entrenadores que cuando pasa una cosa así y los propios jugadores también, ¿no? Están deseando volver a competir y a jugar para olvidar lo anterior. Llegan jueves en lugar de un domingo, ¿cómo está el vestuario después del otro día? Bueno, pues con ganas de revertir la situación, David, es la verdad, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que los primeros fastidiados y los más dólidos somos nosotros porque somos los máximos responsables, me refiero a toda la plantilla, para cuando entres en dinámicas negativas intentar revertirla lo antes posible. Es verdad que la derrota de más del otro día es nuevamente de una manera dolorosa. ¿Dolosa por qué? Porque la recibes en uno de los últimos minutos, en el 88 creo que fue aproximadamente, y no te da opción apenas a poder revertir ese resultado, ¿no? Muy pocas opciones. Y lo hace nuevamente de manera cruel, lo que queremos buscar es eso, ¿no? Que el equipo al fin encuentre en esos momentos en los cuales es dominador o crea ocasiones y merece hacer gol, que se convierta ese premio en realidad. Y lo que nos queda es eso, es insistir. Es verdad que, bueno, que los primeros días siempre está uno más fastidiado para digerir esa situación, esa derrota en el último minuto, en uno de los últimos minutos. Y bueno, pero poco a poco se va recuperando la moral y cada vez con más ganas de tener una oportunidad. Esta semana tenemos la opción de que esa oportunidad llegue antes, que muchas veces se hace largo esperar hasta el domingo. Tenemos una oportunidad que llegue antes y además tenemos doble oportunidad, ¿no? Tenemos la del jueves, de mañana, y la del domingo nuevamente en casa, en Ter San Fernando. No vamos a entrar primero en la que toca, que es la más cercana, e intentar pues ir recuperando ahí esas sensaciones. ¿Es posible el pase de ronda mañana? Por supuesto, al final el fútbol es once contra once y cada partido es un mundo. Y evidentemente nosotros vamos a intentar hacer nuestro partido, a intentar dejar un buen saldo de boca, hacer un buen trabajo y a esperar y a ilusionarnos con que ese trabajo también nos dé el pase. Si se diese ese pase, que evidentemente es posible, pero también es complicado porque es ante una segunda división, podría ser también un plus de confianza para los jugadores para que también confíen en sus propias posibilidades, ¿no? Si son capaces de eliminar a un Leganet de segunda división, cómo no van a ser capaces de ganar cada domingo en segunda red, ¿no? Puede venirle bien al grupo anímicamente, ¿no? Totalmente, esto es así. Al final esto es una lucha de autoestima, ¿no? Los buenos resultados te la acrecentan y los malos resultados te hacen dudar de ti mismo, ¿no? Muchas veces la autoestima o la autoconfianza, para nosotros, pues, eso es lo que queremos hacer, que va a ser del trabajo y de la constancia y de levantarnos de los golpes que estamos, pues, ahora teniendo negativos e intentar ser uno fuerte y para eso tenemos que trabajar, que insistir, que persistir y la oportunidad que tenemos primero en la de mañana. Estamos viendo la eliminatoria, la que empezó ayer martes, ¿no? Que las distancias, aunque por categoría es grande, se acortan mucho en el mundo del fútbol actual, ¿no? Entonces, en ese aspecto, tú le has intentado hacer ver a tus jugadores que hay que salir, evidentemente, con el respeto a todos los equipos, pero no con esa especie de admiración y que en ese aspecto se juegue un poco a remor, que es un poco la idea. Sí, siempre hemos sido así, además. Nosotros hemos querido ser un equipo el cual, pese a que respetemos al rival que salgamos a hacer nuestro partido, a salir con personalidad, con carácter y con ningún tipo de complejo y es lo que intentamos constantemente, de que el equipo recupere esa moral que ha tenido durante muchos partidos y muchas épocas pasadas y que sabemos que somos capaces de ello. Evidentemente, siempre va a ayudar el factor suerte de que te entre el balón cuando tú lo mereces y que ese esfuerzo y ese rendimiento se convierta en buenos resultados, que es lo que va a hacer que esa autoestima, esa autoconfianza o esa fe en conseguir cosas que a lo mejor, en principio, parecen difíciles se conviertan en realidad. José, ¿qué opinas del tema chat? Apartado de bajas, Palma y Maier descartamos su puesto. Hemos visto ahí un último tirón que le ha dado Darío Guti en el fondo del penalti. No sé qué te ha dicho en ese momento y no sé si hay alguien más que esté por ahí un poco tocado. Pues bueno, en principio la única baja que había, o que hay segura, son las de Raúl Palma y Maier. Y bueno, Darío Guti en el último penalti que lo había podido ver todo porque era puerta abierta y estaba abierto el público. Pues es verdad que ensayando los penaltis pues bueno, un pequeño espasmo en el isquio. Pero bueno, esperemos que vamos a ver Miguel y valoremos si es solamente un susto o tiene algo más. Es pronto todavía, así que esperaremos. Ahora hablabas de que has tenido que entrenar a puerta abierta en el PP Raveiro, la previa de la Copa del Rey. ¿Qué piensas del tema, Chapin, de que no habéis podido entrenar antes de ese partido histórico de Copa del Rey el día antes y de que se vayan a jugar cuatro partidos en una semana en un césped que a lo mejor no está preparado para ello? ¿Qué piensas de ese tema? Bueno, nosotros no somos los que mandamos ese tema. Es verdad que nosotros intentamos, bueno, solicitamos toda la semana poder trabajar en nuestro terreno para adaptarnos, para habituarnos, para conocerlo, porque además ha habido cambio de césped, cambio de bote, cambio de terreno y para familiarizar, sobre todo eso, las dimensiones y todo. Nosotros es verdad que llevamos toda una temporada hecha muy limitada en ese aspecto con la idea de cuidarlo. También porque nos lo pide así el ayuntamiento a través del club y esta semana, bueno, esta semana pasada ha sido lo mismo, ¿no? Nos hubiese gustado no tener la sensación los domingos de que juegamos en un campo neutral en cuanto a dimensiones y los cambios, ¿no? Porque no hemos podido apenas entrenar. Pero bueno, al final son cosas que no podemos controlar, que las decisiones vienen de otros estamentos y no nos queda atrás, bueno, que afrontarlo, asumirlo y venir como nos viene. Mañana jugaremos un partido ante un rival muy complicado en un campo al cual, bueno, hace bastante tiempo que no trabajamos de manera normal o que no es nuestro, ¿no? Que supone que cuando tú juegas en tu campo pues al menos tengas la posibilidad de estar familiarizado con él. En este caso, pues, por las condiciones o las circunstancias que se han dado en cuanto al cambio de césped o a la mejora del césped, la verdad que nos hubiese gustado que hubiese sido mayor, pero cansado a seguir la situación no podemos cambiarla. Una última, José. Con respecto, otro vez al rival, ¿no? De la vez, ¿no? Que, bueno, llegan a una racha también en ellos muy buena, ¿no? Porque desde que lo ha cogido Medinafki, pues, han sumado, creo, de 11, de 15 o algo así en Liga. Sí, sí, eso estamos conscientes. Con las flechas para arriba, ¿no? Sí, totalmente. Desde el término de entrenador pues ha notado esa mejoría. Además, un equipo, como ya he dicho, que estaba hecho para estar arriba por el presupuesto, para pelear por los puestos altos, pues, bueno, no conseguía levantar cabeza, estaba metido en los puestos bajos y desde la llegada de Natsi, pues, bueno, poco a poco va remontando puestos y ahora está en una línea contraria totalmente a la nuestra, ¿no? De mucha fe, convicción en lo que se está haciendo y que además está dando resultados. Se enfrentan, siendo objetivos, se enfrentan dos dinámicas muy dispares, muy distintas, en la cual, bueno, para nosotros pues intentaremos que sea un punto de inflexión también, ¿no? Independientemente, ya digo, del resultado. Nosotros lo que queremos mañana es dar una buena imagen y que, pues, hacer un buen partido, a lo mejor sabiendo la calidad que tiene el rival delante, a lo mejor no te llega, pero a lo mejor suena la flauta y te da para pasar de ronda y eso sí que sería una alegría para todos. Hay que soñar siempre. Siempre.